¡Adiós! ¡A volar, viento y cielo alcanzar! Secretos en el bosque, los montes salvajes son Los lagos reflejando el tiempo que pasó Y yo escucho lo que cuentan mis sueños Sostendré fuerte como las tormentas Como águil altiva ser Cabalgar y volar, viento y cielo alcanzar A volar, viento y cielo alcanzar ¡Viento y cielo alcanzar! ¡Viento y cielo alcanzar! ¡Viento y cielo alcanzar! ¡Viento y cielo alcanzar! ¡Viento y cielo alcanzar!